Música Que onda gente, bienvenidos a Toki Sazon nuevamente Hoy haremos lo prometido deuda, brownies Después de hacer una pizza de camarón, sigue el postre Así es, lo que vamos a hacer hoy es un dos brownies con caramelo y nueces del aire y cacahuate Lo que necesitamos es, mantequilla, son como dos barras o 140 gramos Tres huevos, chocolate semi amargo, son como, es una tabletita Las nueces de la india, cacahuate Esta es una taza, un cuarto de harina Y azúcar moscavada, una taza y media Lo que vamos a hacer primero, es nuestra mantequilla Que esta a punto pomada, esta temperatural ambiente Vamos a batirla, a cagar un punto pomada Después de esto vamos a agregar lo que es el azúcar Así que lo vamos echando en partes Para que no se nos haga más, un poco más pesado Se facilita la mezcla Así es ¿Por qué azúcar moscavado? Estos brownies no son, como ven es muy poco chocolate No estoy poniendo ni la cocoa Porque son unos brownies mucho más acaramelados Queremos darle ese toque a caramelo Con esto voy a usar lo que es el azúcar moscavado Hay de brownies a brownies, también hay unos que son más esponjosos Unos más compactos Y pues este es un remedio bueno para hacer unos brownies Y por favor no compren la caja de harinas ya Listo para brownie No, la verdad Son pastelitos, entonces Ahora sé Y si quieren probar lo que es un verdadero brownie Por favor hagan esta receta O cualquier otra Pero que no sea de caja, por favor Pastelitos destrozados de brownies De brownies Y la gente sabe por qué A ver Cuanto me puedes ayudar con Vamos a echar los huevos Uno por uno Creo que sí Gracias ¿Me puedes echar el otro por favor? Claro que sí Como ven no estoy usando batidora A mí me gusta ver más la consistencia Y dejársela Por mí mismo Casi no me gusta esa batidora Más casero Es más casero Tú le das tu punto Y a veces hasta te puedes dar cuenta Si le falta algo o no Este, ya se me están topando No puedo robar No Pero no no soy yo nada ¿Qué va a pensar? Que metes mal y todo Está bien Es el toque especial De la receta Ahora sí El último huevo Por favor Como ven ya está cambiando un poco de color Un color más Más bajito Más claro Debido a los huevos El huevo es un agente colorante Multisificante Y también ayuda a esponjar Y después de esto Que ya obtuvimos bien 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 esto Lo demás lo vamos a hacer con Con una espátula Para envolver Así es Va a ser en forma envolvente Le pegamos lo sucio Lo que vamos a echar primero es Este chocolate Chocolate derretido Si falta chocolate Porque empecé a No Al cabo no No usamos mucho chocolate A la harina Le vamos a echar una pizca de sal ¿Sal por qué? Es dulce Yo sé que es dulce Pero la sal hace que Bueno, pregunta La sal hace que Resalten los sabores Aparte de que le da Un toque más oscuro A nuestro Nuestro brownie Entonces esto va a ser De forma envolvente La sal más que nada Es utilizada en las recetas Por ser un potencializador De sabores Esa es una de las respuestas También, ¿no? Porque le estamos poniendo la sal A los brownies Así es Vamos por Por esa parte Ay, no me ves Aquí ya tengo un molde Engrasado Como bien Vamos a vertir Lo que es La mezcla ¿Por qué un molde así De este tamaño? Porque a mí me gusta Dar un poco más de altura Que quede más grueso Lo que es Mi brownie Y no quede Tan delgadito Tan delgadito ¿A ti te gusta el grueso? El brownie ¿El brownie? Ah, sí Me pones en apuros ¿Por qué la nuez No la eché Junto con la mezcla Y lo mezclé? Porque le quiero dar Nada más una capa De lo que es La vista Así es Hacer una capa Crocante En lo que es En la parte de arriba Y para que luzca Un poco más Nuestros Flutos secos Y eso lo vamos a aplicar A los de acá Vamos por encima Esto lo vamos a meter Al horno Una media hora Durante Unos 25 minutos Media hora Más o menos ¿Cuál es el chiste Y el punto Del brownie? Que cuando metas El palillo El cuchillo Se vea que todavía Está un poquito crudo Esa es la consistencia Verdadera del brownie No quiere decir Que no esté cocido Como el típico pastel Que le meten el pan Y sale seco Y ya está listo Exacto El brownie El chiste es Que queda la masa Un poquito más Chiclosa Ese es el punto Del brownie Entonces Eso es todo Vamos a esperar Una media hora Lo que esté el brownie Y vamos a ver El emplatado Más adelante Ya salió Nuestro brownie Del horno Falta nos está haciendo El favor de cortarlo Pero saben Siempre hay que darle Un reposo De unas 2 o 6 horas Dependiendo Para qué evento va a ser Y luego vamos a pasarnos Con la decoración La decoración Va a ser muy importante Tenemos varias Varias cosas Que vamos a utilizar Hice un caramelo Este caramelo Lo hice con Chiclosos Y crema Es muy fácil Todo a baño maría Hasta que se derrita Ustedes le van a ir dando El espesor Con forma de la crema Nada más También Nuestro compañero Pata hizo Unas frutas Con miel Estas son simples Necesitamos Nada más Miel de vainilla Y frutas Al gusto Esto se hace Simplemente Con una sartén caliente Agregamos La miel de vainilla Salteamos Las frutas Le agregamos Unas 4 cucharadas De azúcar Se derrite Se mezcla Y dejamos enfriar Y ya tenemos listo Nuestra salsa de fruta Tenemos también Una salsa de fresa Con chocolate blanco Es El mismo procedimiento De este Se licúa Y después Se va juntando Con chocolate derretido Tenemos fresas Para decorar Y Es una canastita De chocolate blanco Y Comenzamos Primero Con nuestro caramelo Vamos a hacer Lo que es Un espejo Lo importante Del Del decorado En un platillo Es de que Es la vista Al cliente Este Si este Se va a vender O a los invitados Y es un bonito detalle Para La novia Probablemente Exactamente Después de eso Vamos a poner Lo que es nuestro brownie Siempre hay que darle Una cara bonita A todo Platillo Después de esto Seguimos con nuestro Salsa de fresa Salsa de fresa Solamente vamos a dar Vista Una pequeña Pincelada O para darle Un poquito más de vista Color Solo un poco Lo que sigue Es nuestro Brucho de chocolate Vamos a poner Lo que son Nuestras frutas Ojo Hay que ponerlas Ya frías Porque si lo ponemos Caliente Lo que va a hacer Es derretir Nuestro Chocolate Nuestra canastita Y pues Se pierde Todo eso Claro Aquí pueden usar Cualquier fruta Ya sea También pueden usar Lo que es mango Higos Cuando tengan La temporada De higos Según su temporada Ustedes Las mandarinas Al brandy Ya es cuestión De De imaginación Y de gustos Y de gustos Aquí tenemos Como toque final Vamos a poner Lo que es Nuestra fresa En lugares Estratégicos Y listo